Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La reacción de Demetoz Demir a la impactante declaración de Kan Yaman en MIPCOM, ¿Qué quieres decir con que no soy turco? Kan Yaman, uno de los representantes más exitosos de Turquía en el ámbito internacional, asistió a la feria MIPCOM celebrada en Kanes, Francia, y presentó la serie El Turco, uno de los proyectos más importantes de su carrera. Yaman llama la atención no solo por su interpretación, sino también por la importancia que concede a la preparación de los personajes. Las declaraciones que hizo durante la promoción de la serie y su discurso sobre los orígenes de Turquía causaron un efecto bomba en los medios turcos. El proyecto de drama histórico El Turco, protagonizado por Kan Yaman y sobre la influencia del imperio otomano en Europa, fue transferido a la productora luego de que Disney Plus se retirara del mercado turco. La serie impresiona tanto por su textura histórica como por su reparto internacional. El proyecto, que se esperaba con impaciencia en una amplia geografía, desde Turquía hasta Europa, ya ha generado un gran impacto. Mientras explicaba cómo el proceso de rodaje de la serie lo desafió en el evento de Kanes, Yaman expresó su devoción por su papel diciendo, Este proyecto fue un gran salto en mi carrera. Tuve que vivir como un atleta durante el rodaje. Al explicar que mejoró sus habilidades en el idioma inglés y también aprendió habilidades como montar a caballo y manejar la espada, el actor afirmó que estaba preparado para el proyecto tanto física como mentalmente. Sin embargo, en una declaración de Kan Yaman, sus palabras sobre sus orígenes se convirtieron en el centro de la agenda. El uso por parte del famoso actor de la frase soy de origen albanés provocó un amplio debate en Turquía. Algunas organizaciones de medios y usuarios de redes sociales respondieron a esta declaración con la pregunta No es Kan Yaman Turk, y comenzaron a hacerse diversas especulaciones sobre su identidad. Se afirmó que algunos productores expresaron su sensibilidad sobre este tema después de que las declaraciones de Yaman fueran percibidas como alejándose de su identidad nacional. Según la información recibida del círculo cercano de Yaman, se afirmó que los productores le advirtieron, diciendo, mientras este proyecto se traslada a una plataforma internacional, tales declaraciones deben hacerse con cuidado. Después de que Kan Yaman creara la agenda con estas palabras, su ex socio y amigo cercano Demet Ozdemir no permaneció indiferente ante este tema. Ozdemir, sorprendido por la declaración de Yaman, dijo en las redes sociales, ¿Qué quieres decir con que no soy turco? Al decir esto, indirectamente me reprochó. Este comentario de Ozdemir despertó la curiosidad tanto de los aficionados como de los medios y dio lugar a especulaciones sobre cómo se vio afectada la pasada amistad entre él y Kan Yaman. Esta declaración de Ozdemir planteó la cuestión de si adoptó una postura contra Yaman ante los ojos de sus fans. Por otro lado, los preparativos para el estreno mundial del proyecto El Turco continúan rápidamente. Si bien la serie se encuentra entre las producciones que llaman la atención en el ámbito internacional, la actuación y las declaraciones de Kan Yaman en este proyecto también revelaron diferentes perspectivas sobre cómo se representa a Turquía en el escenario mundial. Las críticas que recibió el actor durante este período crítico de su carrera revelaron una vez más la sensibilidad de los discursos sobre temas delicados como la identidad nacional y la etnicidad en proyectos internacionales. Cuando las declaraciones de Kan Yaman en MIPCOM, combinadas con comentarios sobre su identidad turca, se expresó la preocupación de que existía el riesgo de eclipsar el éxito internacional de la serie. Si bien se afirmó que el equipo de producción y los representantes de Yaman deberían tener más cuidado con tales discursos, el hecho de que la serie atraerá a una amplia audiencia generó la esperanza de dejar atrás todas estas controversias. Como resultado, mientras Kan Yaman continúa creciendo con proyectos internacionales, los avances tanto en su carrera como en su vida privada no pasan desapercibidos para los medios turcos y mundiales. La aparición de Kan Yaman en el escenario mundial con el proyecto El Turco también es de gran importancia a la hora de representar a Turquía. Ahora todas las miradas están puestas en la estrategia que seguirá Yaman en este proceso y la dirección en la que dará forma a su carrera. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.